En primera división, el día viernes adelantaron el Clásico de Ferré. 12 de octubre le ganó a Colonial 3 a 1. Abrió la cuenta Policani para el conjunto de Colonial a los 7 minutos. Empató Marcelo Canto a los 44 del primer tiempo. En el complemento, Diego Ramos puso el 2 a 1 para 12 de octubre y cuando cerraba el partido Marcelo Canto el 3 a 1 definitivo. En nuestra ciudad, ayer, Belgrano le ganó a Singlar 2 a 1. Abrió la cuenta Gonzalo Romero en contra para Belgrano. Empató Salvático para Singlar y cuando el partido entraba en la etapa de definiciones, Jonathan Benzi de cabeza puso el 2 a 1 para el Vía Azul. En Ascensión Social le ganó a Huracán 2 a 1. Cofre se abrió la cuenta para Social. Empató transitoriamente Bojanich para Huracán y nuevamente el juninense Cofre se puso el 2 a 1 definitivo. Con estos resultados, 12 de octubre es el único líder con 7 unidades. Belgrano tiene 4, Arenales y Social tienen 3, Huracán 2, Colonial y Singlar 1 punto. Que está pendiente el partido entre Colonial y Belgrano que se va a diputar el próximo viernes por la noche en horario a confirmar. Y el próximo domingo la nueva fecha del torneo, la cuarta Huracán en Arribeños recibe a la Arenales Fútbol Club el clásico más añejo de la Liga Deportiva. Mientras que en Ascensión Singlar va a recibir al puntero 12 de octubre. Va a quedar suspendido hasta nueva fecha Colonial y Social de Ascensión. ¡Atención!